Música Tengo un bojo cuarco que no se me quita Tengo un bojo cuarco que no se me quita Miki Maw, Miki Maw, Miki Maw Miki, 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 Miki Maw Ey, bebé Estás claro que esto suena brutal Producción, la mente maestra Tim Rumbero De la estatua Anzuategui De la estatua Anzuategui Tim Rumbero La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva York Maldito coronavirus Maldito coronavirus Maldito coronavirus No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera DJ Rafael González La mente maestra DJ Armando Más creativo El Pepe El Pepe Ay si, es el Se parece para el El Pepe